Clasificamos en una cancha complicada por el agua, contra un rival que hizo las cosas muy bien, y la satisfacción de haber revertido dos veces el resultado, cuando perdíamos 2-1 y cuando perdíamos 3-2. Y la mala es la cantidad de errores no forzados que fuimos cometiendo en defensa, cuando analizamos sobre todo el primer tiempo, encontramos que el rival había llegado media vez y no había hecho dos goles, o sea, son puntos a corregir, a tener cuidado, tenemos que tomar mejores decisiones y no perder nunca la concentración, cosa que sí hoy nos pasó por momentos, que probablemente tenga que ver con algunos factores que a nosotros nos preocupaban, por ejemplo el partido contra Fortaleza del martes, intentar que el jugador focalice hoy todas sus energías y todo su potencial y que no lo desvíe producto del partido sudamericana, no era cuestión fácil, sabíamos que podía ser de esta manera y fue de esta manera, así que bueno, y después bueno, obviamente el equipo a la hora de acertar en el arco rival estuvo muy goleador, estuvo muy preciso, así que básicamente nos quedamos con eso, pero eso fue un poco el análisis del partido, sentimos que lo pusimos en riesgo por errores propios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!